... ... ... Ocho de la mañana, catorce minutos. Hemos hecho contacto telefónico con el doctor Linder Altafuya, doctor en jurisprudencia, asambleísta por el Partido Movimiento Popular Democrático, para tratar el tema que ya se conoce de la consulta que pasó el candor en la Concordia de la provincia de Esmeraldas a la provincia de Santo Domingo. Doctor Linder Altafuya, Washington Delgado, lo saluda. ¿Cuál es su posición al respecto, una vez que ya se conoce que la mayoría en la Concordia decidió que el octavo cantón de la provincia de Esmeraldas pasara a ser el segundo cantón de la provincia de Santo Domingo de Los Sáchiras? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, mi saludo efusivo al pueblo de Guayaquil y al pueblo ecuatoriano. Bueno, mire, en lo que tiene que ver a la situación ya dada en esta consulta y los resultados, nosotros vamos a presentar hoy la impugnación respectiva, una vez que se han proclamado estos resultados. Y lo vamos a hacer porque, recuerde usted, señor periodista, que yo denuncio oportunamente la situación de ir a esta consulta popular en la Concordia con padrones sumamente inflados. Estamos hablando de más de 7.000 votantes que ellos nunca pudieron justificar, a pesar de que se comprometieron el Consejo Nacional Electoral a revisar. ¿Y cuál fue la revisión que hicieron? Simplemente de 29.198 votantes, la variación simple y llanamente fue de 29.083 votantes. Y el día de las elecciones, día domingo 5 de febrero, todo el mundo pudo ver cómo gente extraña a la Concordia votaba. Votaba, ¿no? Y hay testimonios recogidos por periodistas que publicó Diario La Hora el día lunes acá en Esmeralda, donde les preguntaban a los que salían de votar, ¿de dónde es usted? De Ayuriquín. ¿Y cómo así viene a votar a la Concordia? Es que nos trajeron a las 3 de la mañana en un bus para venir a votar. Si usted conoce la Concordia, no, recién vengo a conocerla. Y testimonios como eso muchísimos, de barrio de Santo Domingo, de gente del Carmen, de gente de Quevedo, etc. Justamente lo que yo había denunciado, porque no se hallaba explicación. Se hablaba en ese entonces de 7.000 votantes que estaban empadronados y que no eran de la Concordia, ¿de dónde era la que los iban a traer a votar? Entonces esa es una de las razones de la impugnación. La otra es, mire la papeleta. El Consejo Nacional Electoral siempre dijo que la papeleta iba a contener opción 1, pro Sáquila, opción 2, pro Esmeralda. Y a la hora de la hora la papeleta tenía otro diseño, la papeleta con la que se votó. Y tercero, el operativo militar, que no se compadece, no tiene pero ni siquiera un mínimo de comparación para una elección en un cantón. Pues estamos hablando de más de 3.000 efectivos de la fuerza pública, tanto militares como policiales, con helicópteros durante todo el día volando al ras de las casas de la Concordia. Y a la vez un allanamiento inconstitucional, ilegal, atorviando los derechos humanos, contra miembros del Movimiento Popular Democrático y de la UNE, que eran sujetos políticos, que estaban hospedados en el hotel Los Pinos, de ahí de la Concordia, en la madrugada a las 3 y media, de manera brutal, de manera brutal, guindaron al señor dueño del hotel para obligarle a que era la lista de los hospedados, supuestamente para hacer, es que, una requisa, ¿no? ¿Qué requisa? No encontraba absolutamente nada, pero era fundamentalmente para amedrentar, meter el terror. Entonces, esto. Pero además la consulta, como usted sabe, era inconstitucional, porque la Constitución, vivimos en un Estado de Derechos y Garantía, la Constitución en la transitoria, decimos, esta dice claramente, solo se hará consulta en los sitios donde no tengan definido ni los límites ni la pertenencia. Ese no era el caso de la Concordia. Ese no era el caso de la Concordia. Además, mire, una consulta, una consulta sin el dicamen previo de la Corte Constitucional, porque ese es un requisito fundamental, lo dice la Constitución en el artículo 104, último inciso, que toda consulta tiene que tener el dictamen previo de la Corte Constitucional. Esta consulta no lo tuvo. Y, por último, la Constitución, en el artículo 132, numeral 5, dice que el único organismo del Estado facultado para modificar el ordenamiento político-iniciativo del país se llama Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional se está tramitando un proyecto de ley, de fijación de límites internos, que ya se inició desde el jueves de la semana pasada, el primer debate en ese proyecto. Entonces, todo esto es prácticamente una cosa monstruosa, horrorosa, montado todo para cumplir con el capricho del presidente contra Esmeraldas, cercenar a Esmeraldas, quitarle un cantón que, por ley de la República, es cantón de la provincia de Esmeraldas. Doctor Líder Altafulla, yo quisiera, para la siguiente pregunta, dividir en dos partes su respuesta. La primera parte, que la dejo para después, sería el tema constitucional, legal, que usted, pues, tiene algunos argumentos de peso, y es muy importante para el resto de las provincias, que también tienen inconvenientes de límites con otras provincias. Pero en el tema que usted alegaría, o apelaría, el fraude, ¿cuántos son los votos que ustedes objetarían, y cree que si esos votos no hubieran existido, hubiera ganado la posición de Esmeraldas? Bueno, mire, nada más le voy a poner un ejemplo, señor periodista, y esto para que me escuchen los guayaquileños, guayaquileñas, lo mismo los ecuatorianos y ecuatorianos. En las elecciones, que por primera vez tuvo la concordia, en su condición de cantón, fueron las que se dieron para el referéndum, para aprobar la constitución que está vigente. ¿Sabes cuántos fueron los votantes que comprendían ese padrón electoral? Cuatro mil y pico de votantes. Eso era. ¿Eso en qué año fue la consulta? ¿Fue el 2008? ¿El 2008? ¿Ocho, ya. Porque pedí al INE que me diera una certificación, y el INE me certificó cuál es la población de la concordia, y como lo hizo desglosado por edades, ahí usted puede ver los que están habilitados para votar, y no llegaban a 23 mil. Entonces, esto corrobora lo que usted manifiesta, que para atender... Todo un proceso viciado, señor periodista. Todo un proceso viciado para cumplir con un objetivo, la orden del presidente de la República, su propósito autoritario de abuso de poder, de cumplir, como él mismo dijo, yo soy un hombre de palabra, ¿y cuál era la palabra que tenía que cumplir? Lo que les había prometido hace cuatro años atrás, a lo de Santo Domingo, cuando él bajó después de que el Congreso aprobó la cantonización de la concordia, de favor desmerarlas, él bajó y les dijo, no se preocupen, yo les voy a entregar la concordia, por medio de una consulta. Y para ello, en cuatro años hicieron todo lo de hoy, y por haber, hasta el día domingo, para cumplir ese propósito. Sí, sí, esto lamentablemente no es correcto, y es lo que estamos haciendo trascendente, porque el resto del país no debería administrarse en este tipo de temas. Señor periodista, mire, este es un precedente nefasto. A eso voy yo. En la segunda parte... Estamos con una realidad en el país, señor periodista. Una realidad en el país, de más de cuatrocientos conflictos internos que tiene el Ecuador. Que tiene el Ecuador. Y si se va a actuar en función de dedicatoria, en función de capricho, y en función de odiosidades, ¿cree que se van a resolver? Así no se resuelven los problemas, así no se gobiernan. Vamos a dividir al Ecuador. Así no se gobiernan. Sí, para plantearle la inquietud, y usted como asambleísta, es obvio que estará inmerso ahí en el pleno de la asamblea, con este tipo de precedentes, que lastimosamente podrían destruir la unidad del Ecuador. Déjenme plantearlo de esta manera. Yo tengo inventariado cuatro formas, o cuatro motivaciones, para este tipo de conflictos limítrofes, entre hermanos ecuatorianos. El primero sería la indefinición del territorio. El segundo sería, porque algún cantón dice yo, con esta otra provincia sí me voy a desarrollar, y con esta otra provincia pobre, no me voy a desarrollar. Lo cual sería terrible, porque si las provincias pequeñas, se quedarían sin cantones, o se desaparecerían las provincias. Tercero, la identidad. Hay personas que van sumándose de una provincia, a cierta zona limítrofe de la otra provincia, y un día dicen, yo quiero llevarme este cantón a mi provincia, eso está pasando con Guayas, en algunos lugares acá, lastimosamente debo decirlo, con Azuay y Cañar. Y finalmente, lo que usted ha dicho, una promesa electoral, no debería ser motivo, para dirimir este tipo de diferencias. ¿Cuál es su posición como asambleísta? ¿Qué va a plantear usted en la asamblea, para evitar que Ecuador se divida más, con este tipo de problemas? Pero, mire, él mandó un proyecto de ley, de fijación de límites internos, de 470 artículos, a más de las transitorias, a más de las generales, y a más de la disposición de relatoria. Y resulta que, de esos 470 artículos, la comisión respectiva, en este caso, la comisión de gobierno autónomo, y ordenamiento territorial, que dirige incluso, uno del movimiento país, Virgilio Hernández, ellos, dejaron de lado, el proyecto mandado por el Ejecutivo, y más bien, en esa comisión, en el informe, para el primer debate, llevaron un informe, donde reducen a 26 artículos, y donde buscan mecanismos, como por ejemplo, el que las partes, se pongan de acuerdo, el arbitraje, y, como último caso, la consulta popular, como último caso, la consulta popular, para definir, cuestiones de pertenencia, entonces, eso, tiene que producir, como ya comenzó a producir, todo un debate, todo un debate, todo un debate, porque eso no es cuestión, de que los señores, que porque están en el poder, tienen el gobierno, tienen la máquina del Estado, y dicen, no, este sitio, resolvamos que vaya para tal lado, porque nos interesa, electorera, y políticamente a nosotros, entonces, eso va a crear una situación, entre hermanos ecuatorianos, sumamente grave, sumamente grave, por eso, es que la situación de la Concordia, es un precedente, que diga, es un precedente nefasto, mire usted, resulta que hay un alcalde ahí, llamado Walter Ocampo Heras, de Movimiento País, de Movimiento País, este alcalde, no ha hecho absolutamente nada, en cuanto a obra pública municipal, en dos años y medio, no ha hecho nada, en cuanto a atender, los servicios básicos de la Concordia, porque una de las razones, por las cuales nosotros, conseguimos que la Concordia, sea Cantón, es para que tenga su propio presupuesto, para que tenga sus propias autoridades, su propia autonomía, su propio plan de desarrollo, y en ese sentido, el presupuesto de la Concordia, como Cantón, es de 7 millones al año, que recibe, como asignación del Estado, por ley de la República, entonces, son 17 millones, que en dos años y medio, este señor ha recibido, ¿dónde está la plata, si no hay obra pública municipal, si no hay atención a los servicios básicos? Entonces, claro, este señor es un corrupto, es un inoperante, pero hace gala, imagínese usted, hace gala, de tener patente de corso, porque tiene la protección, del presidente de la República, y yo vuelvo, y le repito, en este caso, al señor Contralor, doctor Carlos Poli, porque a él le he pedido, por escrito, que sea un examen integral, ¿no?, de la administración, de este corrupto, de este inoperante, ¿no?, Walter Ocampo era, en esta administración, del movimiento país, de la Concordia, porque no hay obra, ¿dónde está la plata? Doctor Lídera Tapuya, le agradezco haber estado, con nosotros el día de hoy, porque este es un tema, muy, muy lacerante, que ojalá, lo hubiéramos evitado, en el tema de la Concordia, y ojalá, no sea ese precedente, en el paso. Gracias por haber estado, con nosotros el día de hoy. Acá hay algo, que llama la atención, y hace poco yo vi, Gracias.